De todas las cosas tuyas, no me quiero regresar Todo el que lo reconozco y que veo tu agradecimiento Pese a que tú lo dices, muchas cosas me faltó El anillo que me diste, es así lo que devuelvo No quiero en un barzonero, porque me hacha de lejos ¡Gracias! 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 Dice, eso es el hino que...